Todo era más bello Bajo el cristal de su mirada Ella era tan fría Ella era tan blanca Era tan bella Llegó a mi vida Como por una equivocación No tenía problemas Pero fue la solución Juntos recorrimos muchas horas Hasta el amanecer Ella era distinta Era distante Era esquiva y se ocultaba No era solo mía Lo entendía La compartía Y la amicaba Éramos uno siempre detrás de la puerta Tan elocuente y elegante Tan despierta Pero una noche vislumbré Todo lo que iba a perder Y tuve que decirle que no Tal vez en otro momento Tuve que decirle que yo Ya no era el mismo de ayer Tuve que decirle que no Dar vuelta y retroceder Tuve que decirle que yo Ya no Ha pasado el tiempo y el recuerdo Y aún seguimos olvidando La vida sigue inexorable Las heridas van cerrando Entre rencores La percibo Aún la veo Y me sorprendo Reprimiendo algún deseo Ese suspiro No tendrá lugar No tendrá lugar Ese suspiro No tendrá lugar Y tuve que decirle que no Tal vez en otro momento Tal vez en otro momento Tuve que decirle que yo Ya no era el mismo de ayer Tuve que decirle que no Ya no Dar vuelta y retroceder Tuve que decirle que yo Ya no Ya no Ya no Yo ya no, ya no, ya no Y tuve que decirle que no Y tuve que decirle Y tuve que decirle que no Yo ya no, ya no Discover new music at listenerpoweredkexp.org Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.